Cada vez estamos más cerca de los 8000 suscriptores, les pido por favor que inviten a sus amigos a conocer el canal y que compartan los videos en todas sus redes sociales, en verdad que con eso me ayudarían muchísimo. Hola que tal cracks, como están, sean bienvenidos a este nuevo video, en el video anterior les presenté la historia de Cruz Azul, en esta ocasión a petición de ustedes les traigo la historia en 4 minutos de las chivas, el primer nombre que tuvieron las chivas fue Unión Fútbol Club y las rayas en su uniforme es en similitud al club brujas de Bélgica, el club deportivo Guadalajara fue fundado el 8 de mayo de 1906 por un comerciante de origen belga llamado Edgar Everaer, en su época amateur de 1906 a 1934 participó en torneos como la Liga de Occidente y la Copa Reforma, en este lapso consiguió 12 títulos ratificándose así como el mejor equipo en los inicios del fútbol en Jalisco, su primer partido profesional fue en la primera edición de la Copa México un domingo 6 de junio de 1943, el cual perdió contra Atlas con marcador de 3 a 1, mientras que su primer partido en la liga fue contra el Atlante al cual logró derrotar 4 a 1, con un doblete de Pablo González quien se convertiría en el primer anotador oficial en toda la historia del rebaño en la liga mexicana, en sus inicios Chivas contaba en su plantel con jugadores belgas, franceses, españoles y mexicanos, fue después cuando entraron al profesionalismo que decidieron utilizar únicamente futbolistas mexicanos en su plantilla, sus inicios en el máximo circuito no fueron de lo mejor, en varias ocasiones estuvieron cerca de lograr el título, pero no fue hasta 9 años después, el 3 de enero de 1957 con un gol de último minuto contra el Irapuato anotado por el histórico Salvador Reyes, Chivas conseguía su primer título de liga en el nivel profesional, además comenzaba la época más gloriosa del club, la época dorada del campeonísimo, campeonísimo fue el nombre que se le dio al equipo por la hazaña lograda y hasta hoy inigualada, ya que de 1956 a 1960 ganaron una impresionante cantidad de títulos, entre ellos están un torneo de la liga de Guadalajara, 2 copas México, 3 pentagonales internacionales, 3 copas de campeones de la CONCACAF, 7 campeón de campeones y 8 títulos de liga incluido un pentacampeonato y un bicampeonato, luego de su época dorada tuvieron que pasar 16 años para que Chivas lograra levantar otro título, esta fue en la temporada 86-87 derrotando en la final a Cruz Azul. 10 años después en el torneo de verano de 1997, Chivas conseguiría su décimo título esta vez derrotando en la final a Toros Neza y 9 años más tarde en la apertura 2006 lograron coronarse por última ocasión hasta la fecha, derrotando a Cruz Azul en cuartos de final, a la América en semifinales y a Toluca en la gran final consiguieron así su título de liga número 11. El 14 de febrero de 1981, el autobús que transportaba al equipo sufrió un accidente en la carretera rumbo a Puebla, costándole la vida a José Martínez, joven promesa del Guadalajara. A partir de ese momento el número 22 fue retirado de la plantilla. En el año 2002 el empresario Jorge Vergara se convertiría en el nuevo dueño del equipo, desde entonces y hasta ahora los resultados no le son para nada favorables, ya que desde su llegada solo se ha conseguido un título e incluso se ha tenido que pelear por no descender, algo impensable en otras épocas. La inversión económica en el equipo no ha sido el problema, ya que han traído a varias figuras mexicanas pero la paciencia con los entrenadores no ha sido la mejor, a esto le agregamos los escándalos que ha tenido con la prensa y con otros directivos no dejan bien parado al directivo de Chivas y hace que su afición no esté para nada contenta con su mandato. En 2010 Chivas inauguró su nuevo estadio, uno de los más espectaculares del país. En 2016 tras romper su relación con Televisa para transmitir sus partidos lanzan Chivas TV, una plataforma de internet donde se transmiten exclusivamente todos los partidos de Chivas como local. Desafortunadamente para ellos no ha sido del total agrado de la afición ya que no cumple con las expectativas y tiene costos muy elevados. En la actualidad Matías Almeida y su equipo intentan regresar a Chivas esa filosofía ganadora y llevar al equipo a donde se merece ser uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano. De acuerdo a una prestigiada empresa de marketing española, las Chivas de Guadalajara son el equipo más popular en México, contando con un 44.2% en relación a la población del país. Esta fue la historia en 4 minutos de Chivas, si te gustó por favor dale like y compártelo con todos tus amigos que le vayan a las Chivas. Escríbeme por Twitter, Facebook o en los comentarios de este video de quien te gustaría la próxima historia, recuerda que puede ser equipo, selección, torneo o estadio. Mis redes sociales estarán apareciendo en la pantalla y también al final junto a un video sugerido. No olviden también suscribirse al canal para que Youtube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Por su atención muchas gracias cracks, nos vemos pronto.